Gracias Nick Rollins, igualmente un gusto tenerte aquí No me acordaba que se había muerto el ajustado, desperdicé la curación por completo, no importa No me acuerdo ni por qué dejé a esta niña, pero creo que en la batalla contra el Asdaha necesitaba una curación continua Cosa que Bennett no me estaba dando para esa ocasión La cambiaremos después de esta batalla, porque en cualquier momento me detectan combate y necesito estar todo fuerte La ventaja de Kiki es que mientras más golpea, más curación está brindando hacia los demás Es efectiva, pero no es tan rápida como es Bennett Hay momentos que sí son críticos y necesitamos full vida Bien, congelado Ah, no se muere cabro Ventajas de Hutao Mientras menos vida tenga, más fuerte pega Un poco más de estrategia, pero las misiones son un poco más repetitivas Ah, por qué gasté En serio, no he llegado Vaya ya Jefe negreísimo Bueno, ni jefe Un patrocinador podría ser No, ¿qué hice? Este tipo es Pyro Es crío, no necesito eso Si hablamos de equipos útiles Los equipos más beneficiosos Aparte de que tiene que haber un curandero en el equipo Siempre tenemos que jugar bien las reacciones elementales ¿Tormentas? Frijolain Noble Saludos, bienvenido al canal Se dice que estaría compartiendo información con Albedo Pero realmente está usando para tener una comida gratis Frijolain Noble Dice ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Frijolain Bienvenido Entre esos Esos hábitos extraños que tiene También está el El treparse en las En los techos de monstruos Ya de aquí les voy a mostrar por qué Y realmente da pena A ver, veamos qué es lo que quiere Víctor Este señor es un Es un cargado de Fatui Pero no es de los más altos niveles Por lo tanto, no nos puede revelar tanta información Sin embargo, veamos que le ponemos a cargo de información Saludos, bienvenido al canal Uncrio-tv Uncrio-tv Frijolain, bienvenidos Bifu Impact Lo único que tiene son sus bombas y sus dodoncos Todo con los que ella cuenta Entonces le pregunta dónde está Lo que está buscando Mientras carga un libro Dice ¿No te acuerdas de la misión de la Isala con Fitchl? Aimona nos dice que no es pobre Solo que gasta en libros de astrología muy caros Exacto Pero eso ya lo habíamos comentado antes de que Antes de que llegara Yo les estaba contando el por qué decidió quedarse Porque acuérdate que cuando le preguntó Que dónde estaba la caja que le mandaran a buscar Le dijo que tuvo un accidente con la caja Pero el contenido era lo que Mona estaba cargando en sus manos El libro que realmente era el diario de su maestra Que supuestamente están los secretos más oscuros Tan aterrada quedó que decidió quedarse por tiempo indefinido Preferentemente hasta esperar de que su maestra ya estire la pata Tengo 1500 moneda ahorita Me faltan 300 Para comprar el paquete completo Sales como Easy ahí Que no tenemos Rick y Morty hasta noviembre No me acuerdo Pero se está yendo el mes rápido Parece mentira Ya estamos 20 Han pasado dos semanas desde que salió el último capítulo Encuentro jurásico a lo Rick Me gustó el capítulo Me gustó la traleada Se me está escapando el globo No puede ser DS Gonza Dice Rick salió en el pase de batalla Easy ahí Que dudo que metan otra skin de él No No me desilusiones Gonza Sé que ya este trailer Ya está viejísimo Fue como decir He pasado pensando en muchas cosas Lo he meditado a cabalidad Pero no se me ocurre nada No sabemos que hacer Y realmente siento pena por eso Y debería decir que lo lamento Pero se me ocurrió aprovechar una idea Que se me acaba de cruzar por la mente ¿Cómo se llamaba el de Wolverine? Hugh Hey Hugh Jarman ¿Quieres volver a hacer de Wolverine? Y le dice Sí Como sea Entonces Lo genial es la música que pusieron al final Mientras desgraciados Levantaba la ceja como viéndonos la cara Sigo viendo ese trailer Y me da risa esa parte Es como que vuelven dos de mis personajes favoritos de esta franquicia de películas Y ahora dentro del MCU Creo que hice todas las diarias Así que vamos a reclamar la recompensa Las moras Que digo las moras Las protogemas Tiene tanto tipo de monedas Que me confundo Al menos Fortnite solamente tiene las monedas B Si no sería bastante problemático estar diferenciándolas cuando comento eso en los directos A ver A Dastra Vizosuke Bienvenido al guerrero aventurero Y lo logramos A Dastra Vizosuke 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 A Dastra Vizosuke